Hey que tal amigos de YoSAndroid4Oz En este video te vamos a enseñar como tener la nueva personalización del canal Como estas viendo Con el logo oficial Así que Quédate en tu lugar porque Ya comienza Como pudiste ver en el video Tenemos una nueva personalización Con el logo que acá Con el wallpaper oficial que acabamos de hacer Así que pues Vamos a ver como Modificar tu equipo para que tengas Esa apariencia Los requisitos son los siguientes Es Nova Launcher Que es un launcher muy muy pero muy personalizable En el cual vamos a poder Elegir nuestra cuadricula Las iconos Y todo lo que vamos a hacer en este video La segunda aplicación es Xwidget Esta nueva aplicación Que agrega widgets Que ya están prediseñados Ya solamente los ajustes Al tamaño que tú quieras Y la tercera opción es el Paquete de iconos Flat Morena Flat I-Compact Como podemos ver Así que pues Una vez que tengas descargados Estos tres archivos En tu teléfono Ya puedes continuar con el teléfono Una vez tenido instalado El Nova Launcher Vamos a ir a Ajustes Luego vamos a ir a Configuraciones de Nova Y les vamos a enseñar Todas las Todas las configuraciones Que la cuadricula del escritorio Debe de ser de Nueve filas por siete columnas Como estáis viendo aquí en el video El ancho del margen Lo vamos a poner en mediano Margen superior En inferior Lo vamos a dejar en ninguno La barra de búsqueda La barra de búsqueda permanente La vamos a A ponerle nunca Y pues la barra de búsqueda No la No la seleccionamos Mostrar sombra La dejamos así Pantallas del escritorio El escritorio Ustedes agregan las que quieran Esta no afecta El efecto del desplazamiento Y todo lo que está en esta opción La vamos a dejar tal cual como está La etiqueta de los iconos La vamos a desmarcar Redimensionar todos los widgets Lo marcamos Y en avanzado Lo vamos a dejar tal como está Luego vamos a ir a aplicaciones Padrícula del cajón de las aplicaciones Le vamos a poner de 6 filas por 5 columnas El efecto del desplazamiento Escogen lo que ustedes quieran Ponemos totalmente transparente el fondo Tiene que hacer un estilo horizontal Y como viene acá Ahí ya no le movemos nada Así tal cual como viene Luego vamos a ir a El dock Y viene habilitado de Una forma Entonces lo vamos a deshabilitar Y pues ya todo esto no nos interesa Luego en gestos y botones Vamos a poner que El gesto hacia arriba Aquí está el gesto hacia arriba Abre el cajón de las aplicaciones Ya que no vamos a tener ningún Ícono que abre el cajón de aplicaciones Y es todo por ahorita Así que pues una vez tenidas Nuestras configuraciones como las pusimos Vamos a personalizar nuestras aplicaciones Así que ahorita Y una vez que ya tengas Tus aplicaciones seleccionadas Las favoritas Las vas a poner de esta forma Como están No tienen que ser las mismas Ahí ya es a tu gusto Así que pues Como podemos ver El gesto hacia arriba Ya abrimos las aplicaciones Y no tenemos ningún Ícono para abrir el El dock Así que pues bueno Luego vamos a ir a Widgets Y vamos a escoger Aquí está el de podómetro Que es el que cuenta los pasos Bueno en los equipos Amazon Si no lo tienen pues Ahí como ustedes quieran Luego vamos a escoger El de Xquidget Que sea este Lo vamos a poner acá Y como podemos Si es la primera vez Que instalan esta aplicación No van a tener nada acá Así que pues Van a ir a online Y van a buscar El que ustedes quieran En nuestra casa Tenemos Este que es Chevele Modern Widget Vamos a seleccionar Y lo vamos a redimensionar Y lo vamos a redimensionar Ahí está de esta forma Y ya va quedando Nuestra personalización La otra va a ser Escoger los Power Togles Que están Ahí ya los perdí Aquí está El Power Togles Lo vamos a seleccionar Y lo vamos a poner Aquí Y aquí En estilo Lo vamos a poner Bueno En un indicador Lo quitamos El fondo Lo vamos a poner Totalmente Transparente Y los divisores Y los divisores Los vamos a poner En totalmente Transparente Y lo vamos a poner Indicar color Para que ya Así No tengamos Nada de fondo Y pues aquí Los van a poner A ordenar En la forma Que ustedes quieran Si quieren agregar otro Le ponen Añadir interruptor Pues buscan El que quieran Pueden 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 Añadir Aplicaciones Si quieren Aquí O Agregar cualquier otra cosa Así que luego Le dan Aquí en Aceptar Y como ven Ya se va quedando Y pues Ahora vamos a poner El wallpaper Vamos a ir A Fondo de pantalla Vamos a seleccionar Aquí está el fondo Yo se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Para que lo descarguen Y pues En nuestra casa Nos gustó mucho Está muy colorida Con nuestros Colores preferidos Así que pues Esperamos les guste Aquí se ve un poco Con tonos blancos Pero es por la luz Ya en persona Se ve mejor Así que lo ponemos A aceptar Y como ven Ya quedó Nuestra personalización Tal vez un poco Sencilla Pero Está Llamativa Tiene buenos colores Y es que les agradan Los colores Y pues Se nos hace Que es muy juvenil Pues bueno Esto ha sido todo el video Amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Aumenten Me gusta En Facebook En el video Y pues Suscríbanse Para más videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye